Hola muy buenas a todos, soy Naruedio y hoy os traigo un nuevo Humble Monthly Bundle, esta vez el de marzo de 2018. Por solamente 12 dólares, que vendrían a ser unos 11 euros al cambio, podréis conseguir el genial Dark Souls 3 con el DLC Flames of Ariandel, un juego que ahora mismo está a 60 euros en Steam, y solamente por el juego base, además de que el DLC te cuesta otros 15 euros, y todo esto lo puedes tener por solamente 12 euros de nada. No hace falta que os explique mucho de qué es Dark Souls 3, lo conocemos ya todo el mundo, así que si te lo quieres pillar, mira el bundle, que además a principios de marzo te darán aún más juegos sorpresa, sin que te cueste nada más. Humble Monthly es un servicio de suscripción mensual en el que durante un mes se te ofrece una oferta con un juego que consigues nada más comprarlo, y al final del mes, cuando pase unos cuantos días, te darán el resto de juegos que son totalmente sorpresa. Normalmente son muy buenos juegos que no suelen estar en bundles, en el pasado bundle dieron por adelantado Civilization VI y los DLCs de Vikingos y el juego All Boy, a lo que se sumaron los siguientes juegos al final del mes, Life is Strange capítulos 1 al 5, Tacoma de Blackfall, Snake Pass de The North of the Sweet y Fortune 499. Todo ello por solamente 12 dólares, y este mes lo mismo. Además vendrán ventajas extra, con un 10% de descuento en todas tus compras en la Humble Store y acceso a Trove, un repositorio de juegos que te puedes descargar e instalar en tu rodador sin ningún tipo de cliente a pesar de no tener ningún tipo de conexión a Steam. Así que a lo que íbamos, Dark Souls 3 con un DLC por solamente 11 euros, no es tan sencillo como ir al enlace que os dejo y pillar un mes o los que queráis. Podéis cancelar cuando queráis o comprar varios meses por adelantado, eso ya, decisión vuestra. Además de que con vuestras compras, una parte se acaba donando a una ONG con la que todos ganamos, así que echad un ojo y que os vaya bien.